¡Oh, sí! ¡Eso es un buen comer! ¡Y está escondido aquí mismo! ¡Ante los ojos de Val y Yuli! ¡Sé que las chicas quieren! ¡Este juego ya comenzó! ¿Quién se llevará el premio de gelatina? ¡Valo, Yuli! ¡Bah! ¡Estás acabada! ¡Mío! ¡Oh, no! ¿Apretaron demasiado? ¡Buen chiste, oso de gelatina! ¡Las tenemos bien! ¡Que comienza el desafío! ¿Podemos poner un pobre Val en el chat? ¡Quiero decir, miren su comida en comparación con la de Yuli! ¡Atsup! ¡Mostaza! ¡Todas las pandillas aquí! Mientras tanto, Yuli tiene todos los sabores de gelatina de miel conocida por el hombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Suertuda! ¿Cuál es tu favorito? Necesitamos una opinión formal de todos y cada uno. ¡Tan delicioso! ¡Oh, Val! ¿Tienes una idea? ¡Ella toma la salsa! ¡Aprieta! ¡No! ¡Absolutamente nada de miel! ¡O gelatina! ¡Y definitivamente nada de gelatina de miel! ¡Ay, hombre! ¡Eso fue difícil de ver! ¿Necesitas una toalla? ¡Brutal! ¡Oh, Val! ¿No has tenido suficiente acción por un día? ¡Brutal! 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 ¿Sabes? Yuli le dejaría tener esto. Sí, creo que está pasando por algo. ¿Ah? ¿Un refil? Val reemplaza la gelatina con salsa. Tengo la sensación de que sé a dónde va esto. Ponlos en posición. ¡Jiki! Yuli está lista para esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Son mías, mis preciosas! ¡Oh, Dios! ¡Buena, Val! Ahora deberíamos limpiarnos, ¿no? ¿En qué demonios, señoritas? Veamos aquí. Dos refrescos. Uno es chocolate y el otro es totalmente gelatina. ¡Genial! Vamos, ¿vas a probarlo? ¡Yiii! Quita la tapa y ¡chomp! ¡Las mejores delicias del mundo! Mira, Mel está lista. Y ella quiere un poco de Jess. ¡De ninguna forma! ¡Ok! ¿Un refresco de verdad? ¡Haz el desafío de la botella! ¡Aterrizó perfectamente! Jess, ¿por qué no tomas un poco? ¡Yum! ¡Haz el desafío con gelatina! ¡No! La gelatina rebota en todas las direcciones. ¡Y termina en la cabeza de Mel! ¡Oh, qué desastre! Una entretenida con eso. ¡Oh, señoritas! Dos para Trace, ninguna para Els. ¡Uh! ¡Vamos a empezar! Oye, enséñame las mercancías. ¡Se ven espectaculares! Y lo están. Pero no muy limpio sin manos. ¡Pobre Elsa! No se puede decir lo mismo de nuestra Tracy. ¡Manos libres! ¡Las posibilidades son ilimitadas! ¡Tan bueno! ¿Son esos biberones agridulces? ¡Mira ya! Elsa todavía está luchando. ¡Oh! ¡Qué día! No puedo ver a Elsa mucho más. ¡Me estoy frustrando por ella! ¡Idea! ¿Ah? ¿Ah? ¿Una botella gigante? ¡Así es! Estamos haciendo una super poción. Y contrariamente a la creencia popular, no es para bebés. ¡Ya casi está lista! ¡Vamos, señorita! ¡Sorbe! ¡Sorbe! ¡Oh! ¿No te sientes tan mal por Elsa? Sé que yo lo hago. Tracy, ¿puede ella tener algo? ¡Sí! Pero espera. Hay una trampa. Esa tapa de gelatina no es totalmente segura. Y ese es el punto. ¡Oh, no! ¿Quieres que lo sirvamos? Bueno, si insistes. ¡Upsi! Ok, vamos a limpiarte, ¿de acuerdo? ¡Y! ¡Dos refrescos de gelatina! ¡Oh, sí! ¡Tiburoncín! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Gomitas mágicas de tiburón! ¡Poto de la botella de gelatina! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Arm! ¡Y! Me pregunto qué conseguirá Mina. ¡Arm! 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 ¡Ositos de gomita! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja! ¡Amina! Nada se interpone entre esta chica y sus gomitas. ¡Ah! ¡Ella cambia el letrero a cebollas! ¡Ah! ¡Más! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Uf! ¿Ah? ¡Tú! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Jiji! ¡Boo! ¡Ja! ¡Viste su cara! ¡Buena, Mina! ¡Gelatina de miel para Carrie! ¡Chocolate para Mary! ¡Wow! ¡Otro regalo! ¡Teddy de gomita! ¡Eres tan lindo! Para Mary, ¿un panecillo para hamburguesa de chocolate? ¡Qué extraño! ¡Me alegra que Carrie esté disfrutándolo! ¡Qué sabroso! Mary, no te preocupes. Siempre están estas botellas de dulces especiales. ¡Ve por ello! ¡Uh! ¡Naranjita! ¡Mary! ¡Buds! ¡Aprieta! ¡Eso no se ve muy bien! ¡De repente perdí el apetito! Mary está celosa con el arcoiris de Carrie. ¡Ella decide intercambiar! ¡Complementemos esta hamburguesa de caramelo! ¡Solo agrega catsup! ¡Mmm! ¡No está nada mal! ¡Y muerde! Carrie está pasando el mejor momento de su vida. ¡Hasta llegar a la choco sorpresa! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ábrete sésamo! ¡Val recibe choco refresco! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es increíble! ¡Toma un mordisco! ¡Uh! ¡Y mira adentro! ¡Está lleno de caramelos! ¡Suertudota! ¡No puedo esperar a ver qué consiguió Julie! ¡Pongámonos al día con ella! ¡Abre tu bandeja! ¡Sí! ¿Refresco regular? Supongo que está bien, pero dulces estarían mejor, ¿verdad? Suspero. Y seguro que no ayuda que Val se esté burlando de nosotros. ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué estás haciendo? ¡Pipip! ¡El camión de la miel está llegando! ¡Oh, bebé! ¡Déjalo servir! ¡Es hora de hacer cola de gelatina de miel! ¡Julie, eres una genia absoluta! ¡Ajita! ¡Y ahora! ¡Aprieta! ¡Oh, bebé! ¡Aquí viene! ¿Qué te parecen las manzanas, Val? ¡Y gracias por la ayuda! ¡Esto es difícil! ¡Tiene que haber una forma! ¡Es hora de romperse, bebé! ¡Esos músculos están bombeándose! ¡Ahora para cuidar estas gelatinas! ¡Haz lo que necesites, señorita músculo! ¡Adiós! ¡Uf! Ah, supongo que nos pasamos un poco por la borde del gimnasio. ¿Eh? ¡De ninguna manera! ¡Refresco arcoíris y chocolate! ¡Qué emocionante! Carrie, ¿por dónde empezar? ¡Ok, rojo! Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Sorbo! ¡No es muy fan! ¿Qué tal dos o tres a la vez? ¡Ah, el refresco de Mary no es un refresco en absoluto! ¡Es chocolate! ¡Pero! ¡Dentro hay una sorpresa! ¡Ok! ¡Eso es increíble! ¡De nuevo! ¡Gomitas! ¿Y en este? ¡Caramelo de arcoíris! ¡Lo siento, Carrie! Creo que Mary tuvo suerte en este. ¡Mejora tu juego! ¿Qué es esto? ¿Un fabricante de mascarillas de belleza? Simplemente vierte tus ingredientes y haz que un spa llegue a ti. Lo estamos haciendo al estilo arcoíris. Todo lo que queda por hacer es esperar. ¡Mira! ¡Una máscara de arcoíris! Seguro que dejará tu piel radiante. Mary no está impresionada. ¿Qué? Está bien. Carrie simplemente se la comerá. ¿Spa de gelatina comestible? ¡Inscríbanme! ¡Mucho más genial que el chocolate! ¡Guau! ¡Dos malteadas misteriosas! ¡Vamos! ¡Rage! ¡Glut! 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 ¡Hey! Así es como se hizo. ¡Presas en abundancia! A continuación, una cucharada de helado. ¡Ah! ¡Por último, una enorme cantidad de proteínas. ¡Rayos! Esta chica va a saltar de las paredes después de esto. ¡Oh! ¡Hecho! ¡Y así fue como se hizo, bebé! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Esos músculos! ¿Puedo? ¡Toque! ¡Guau! ¡Detente ahí mismo! ¡Ush! ¡Ah! ¡Incluso su aliento es fuerte! ¡Así es como se hizo! ¿Pica el ajo? ¡Oh, Dios! ¡Este es simple pero pestoso! ¡Rage se arrepentirá de esto! ¡Eso es seguro! ¡Piu! ¡Ish! ¡Sirve, amiga! ¡Y! ¡Ah! ¡Mi cabello! ¡¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la comida? Dos manos para Tracy. ¿Y ninguna para Elsa? Aquí tienen, señoritas. ¡Dulces y refrescos! ¡Va a ser difícil para ellos comer! ¡Oh! ¡Oh, Tracy! ¡Sí! ¡Eso se ve súper ultra deliciosísimo! ¡Estoy demasiado celosa! ¡Ah! ¡Sí! ¿Tres ideas? ¡Sí! ¡Estamos haciendo bebidas de dulces de frutas! ¡Oh, por Dios! ¡Eso no es justo! ¡Ese haría cualquier cosa por ese yum! ¡Hay un ingrediente más! ¡Lo adivinaste! ¡Refresco! ¡Sí! 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 ¡Tan súper efervescente! Eh... ¿No te importa, verdad, Elsa? ¿Sí? ¡Pero diablos! ¡Eso se ve bien! ¡Si no olvidarás su carado! ¡Hasta el fondo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Elsa lo tiene! ¡Palomitas de maíz! ¡Voltea! ¡Ahora qué! ¡Popote! ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? ¡Estamos tomando los caramelos uno por uno! ¡Esto va a tomar una eternidad! ¿Valtrá la pena? ¡Espero que sí! ¡Toma un poco del trago de Tracy! ¡Gracias, niña! ¿Qué está haciendo Elsa aquí? ¡Échenle un vistazo! ¡Guau! ¡Mira esa magia! ¡Los dulces de colores están formando un hermoso remolino! ¡Mucho más genial que la bebida de Tracy! ¡Hey! ¿Listas? Veo gelatina, sí. ¿Un bloque de queso? ¡Interesante! ¡Probemos esta delicia! ¡Echo de chocolate! ¡Sí! ¿Qué color primero? ¡Rojo! ¡Uh! ¡Tan pegajoso! ¡Tan dulce! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Trituremos este queso choco! ¡Justo así! ¿Dulce Alfredo, alguien? ¡Mmm! ¡Disfruta, amiga! ¡Y por favor, cuéntanos cómo está! ¡Guau! ¡Ah! ¡La merienda de Jesse ve increíble! ¡Y no, Mel! ¡No hay para ti! Bueno, ok. ¡Puedes conseguir tu propia miel! ¡Aquí tienes! ¡Mel, yo no lo haría! ¡Ella solo metió su mano ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso no se puede sentir bien! ¡Consigamos una bolsa de hielo para esta chica! ¡Esa cosa es enorme! ¡¿Cómo esperas hacer algo con esa monstruosidad?! ¡Ay, hombre! ¡Imposible! ¡Pero no! ¡Mel no renunciará a la pasta todavía! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Lo siento, Jess! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuántas gelatinas hay en tu puerta! ¡Bien! ¡Guau! ¡Mega gelatina de arcoiris por la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Shirt? ¡Por favor, úsale una probadita! ¡Déjame pensar! ¡No! ¡Ay, hombre! ¡Está bien! ¡La señorita Nancy tiene un plan! ¡Los caramelos están en posición! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Cambio de color! ¡Ella elige azul! ¡Se necesita un mega apretón para tener estos chicos malos! ¡Dame! ¡De ninguna forma! ¡Y Nancy no se detendrá ahí! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa que sea necesaria para restregar su delicia en la cara de la rubia! ¡Lo está haciendo! ¡Oh, sí! ¡Me gusta hacia dónde se dirige esto! ¡Gelatina de cuerdas gomosas! ¡Eres una genia! Chef número uno. ¡Gordon Ramsay, muévete! ¿Avejorro? Sin movimientos repentinos, tal vez ella no está aquí por la... ¡Gelea! Bueno, supongo que tomaremos esto. ¡Ey, ustedes dos! ¡Wowza! ¡Miren todos esos ingredientes increíbles! ¡Seguro que hará un pastel de otro mundo! ¿Qué hacemos con esta delicia? Veamos cuál es la estrategia de Nana. ¡Ella advierte refrescos en las golosinas! ¡Un paso más! ¡Gelatina en polvo! ¡Sé a dónde va esto! ¡Calea de miel! ¡Uf! ¿Quién no querría tener gelatinas de arcoiris en un pastel de arcoiris? ¡Una sobrecarga de frescura! ¡Y es nuestra! ¡Toda nuestra! ¡Mmm! ¡Vamos, niña! ¡Tienes que probarlo! ¡Parte y reparte! ¡Y ahora a la prueba de sabor! ¡La perfección de arcoiris es tuya! ¡Va en el clavo! ¡Me pregunto qué está haciendo Rina! ¿Aceite de girasol? ¡Bien, bien! Creo que nos espera un gran placer. ¡Caramelo efervescente! ¡Ahí lo tienes! ¡Es la lámpara de lava perfecta hecha en casa! ¡Nana, ¿quieres un poco? Bueno, ¿por un intercambio? ¡Bien hecho! ¡Ahora todo el mundo es un campista feliz! ¡Espera! ¡Nana, no abras! ¡Oh, ve! ¿Qué está pasando? ¡El suelo es de lava! ¡Tan desastroso! Así se hace, chicas. ¿Qué hay para comer? ¡Abran, señorita! ¡Bal! ¡Caramelos! ¡Dulce! ¡Plato de chocolate y plato de gomitas! ¡Ambos súper deliciosos! ¡No podría elegir un bando si lo intentara! ¿Comemos? ¡No tan rápido! ¡Nos estamos volviendo cocineros con esto! ¡Julie trae una barra de chocolate! ¿O tienen el proceso aquí, amigos? ¡Aprieta! ¡Voila! ¡Jarabe de chocolate a tu servicio! ¡Yum! ¡Disfruta, Jules! ¡Oh! ¿Con notas de coco y caramelo? ¡Qué sueño! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Y así, la pila desaparece! ¿Quién puede culparla, eh? ¡Julie, tienes un poco de... ¡Es tan bueno, eh! ¡Y todo se fue! ¡Ay, caramba! ¡Val está lista para su propia aventura de sabor! ¡Estilo gelatina! ¡Ese es un buen comer! ¡Más bien, sorber! ¡Ella lo pone todo alrededor de su plato! ¡Ahora agrega más! ¡Un color diferente esta vez! ¡Me pregunto qué está planeando! ¡Más vale que sea delicioso! ¡El azul es verdad! ¡Val, ya casi terminas! ¡No puedo esperar a ver lo que has hecho! ¡Ahí van las cubiertas! ¡Oh, por Dios! ¿Eso es la vida real? ¡Arcoiris, gelatina, pastel de capas! ¡Esto no es un simulacro! ¡Por favor, Val, come! ¡Te lo mereces! ¡Oh, se me hace agua la boca! ¡Eso se ve fantástico! ¡Uh, ah! ¡Simplemente, wow! ¡Eso es alucinante! ¡Bondad absoluta! ¡Julie, mira, duende de los dulces! ¡Así es! ¡Y no! ¡Nada de eso es para ti! ¡Eso es, Val! ¡Oh, oh! ¡Julie está en esto para ganarlo! ¡O destruirlo! ¡Ah! ¡Ese pastel se está calentando a temperaturas que no puedes soportar! ¡Dile adiós a esta maravilla! ¡Porque ahora no es nada más que una sustancia pegajosa! ¡Ay, hombre! ¡Oh, Julie! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tres Coca-Colas! ¡Uh, chico! ¿Y? Val tiene una mano. No hay problema. ¡Quítale esa tapa! ¡Eso fue suave! ¡Tan refrescante como puede ser! ¡Manos dobles para Kate! ¡Esto requiere un poco de magia! ¡A la casa! ¡Ahora gajita! ¡Ay, hermana! ¡Eso es valiente! ¡Todos estaremos cubiertos de Coca-Cola en cuestión de segundos! ¡Ni siquiera! ¿Una gelatina de Coca-Cola? ¡Kate! ¡Debo tomar lecciones de magia de ti! ¡Estoy celosa! ¡Denny sin manos! ¡Lo tienes! ¡Oh, Dios mío! Eh, ¿sabes que eso no es gelatina, verdad? ¿Verdad? ¡Denny! ¡Oh, cielos santos! Maravilloso trabajo, amigo. Él es bueno con las damas. ¡Oh, detente tú! ¿Qué qué? ¡Apretón de gelatina! ¡Edición de ojos! Además de caramelos de arcoiris. Pero no es tan grande como el regalo de la rubia. ¡Glug, glug, glug! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Eso fue rápido! ¡Queda uno! ¡Esto es lo que creo que es! ¡Bocadillos de ojos ilimitados! ¡Hagamos una brocheta de ojos! ¡No es tan espeluznante como parece! ¡Mmm! ¿Algo más? ¡En la mermelada van! ¡Atrévete a probar ese yum! ¡Oh, sí! ¡No estés triste, Nance! ¡Hay un montón de yums por ahí! ¡Mmm! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Santo enorme! ¡Creo que tenemos suficiente! ¡Uno, dos! ¡Caramelos sorpresa! ¡Dulces para días! ¡Y es todo para Nancy! ¡Ok! ¡Miss Violeta llega a la tienda de gomitas! ¡Lo primero es lo primero! ¡Mastica, mastica! ¿Un bocado? ¡No! ¡Ay, rubia! ¡No llores! Sé que las golosinas de Violeta son demasiado deliciosas para resistirse. ¡Uf! ¡Tan llena! ¡Idea! ¡Ah! ¡No! ¡Ja! ¡Ya! ¡Nancy! ¡Estallaste a Nancy! ¡Traigan a los abuesos! ¡Triple para Mina! ¡Y sí! ¡Son jaleas de miel! ¡No es gran cosa! ¡Son solo los refrigerios más increíbles del mercado ahora mismo! ¡Prueba todos los sabores! ¡Oh, genial! ¡Lo siento, Will! ¡Estás atascado con estas cosas viejas! ¡Mmm! ¡Oh! ¡¿Qué es ese olor?! ¡Vagabundo, Joe! ¡Tengo una oferta de negocio! ¡Mis gomitas por esa cuerda de malvaviscos! ¡Bien, bien! ¡No te fijes si lo hago! ¡Ahora, dosifícalos con gelatina! ¡Y no! ¡No quiero saber qué iba a hacer el vagabundo Joe con esa cosa! ¡Siguiente pregunta! ¡Mmm! ¡Tan genial! ¡Oh! ¡Ah! ¡Agreguemos algunos dulces crujientes a la mezcla, ¿sí? ¡No digas más! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¿Es finalmente hora de comer? ¡Disfruten! ¡Esto es lo más pacífico que he visto estos dos! ¡Interesante! ¡Amina, vas! ¡Es secreto del chef! ¡Preguntas! ¡Corta! ¡Bingo! ¡Ahora vamos a vaciar esta sandía! ¡Y licúa! ¡Wush! ¡Agrega trozos de sandía! ¡Y vierte el jugo! ¡Perfección! ¡Delicia de verano! ¿Cómo se hizo esta bebida de piña, eh, Chef Jerry? ¡Fácil, fácil! ¡Vacía el centro! ¡Licúa ese bebé! ¡Trozos de piña! ¡Y luego completa con el jugo! ¡Maravilloso! ¡Ahora pon las decoraciones! ¡Es el turno de Amy! ¡Uy! ¡¿Cómo se hizo? ¡Huevo enorme! ¡Perfecto para un desastre! ¡Ve detrás de ti! ¡Parece que mamá pájaro no está muy feliz contigo! ¡De todos modos, vamos a cocinar! ¡Todavía tenemos que arruinarle el día a Amy! ¡Duh! ¡Envíalo! ¡Tadá! ¡Pobre Amy! ¡Esto es tan extraño! ¡Malteada de huevo de avestruz! ¡Qué locura! ¡Hora de tela! ¡Con esto podemos arreglar cualquier cosa! ¡Lo vierte sobre el huevo! ¡Mira, Gels! ¡Genial, ¿verdad? ¡Se ve delicioso! ¡Tan bueno! ¿A quién lo quiere? Creo que Amy puede hacer un intercambio. Por esas bebidas. Dos bebidas de frutas por un huevo de chocolate. ¿Quién lo ganará? ¡Oh! ¡Qué asco! Amy, disfruta. ¡Abre, cacabre! Bolsas de dinero, Mina. Acaba de recibir un aumento. ¡Guau! ¡Haz que llueva! ¿Qué son esos pequeños? ¡Son lindos y deliciosos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Sí! ¿Tienes una pequeña porrista por aquí, Amina? ¡Abre, Willy! ¿Una sola moneda de oro? ¡Discúlpame! ¿Puedes detener tu glubbdy glubbdy glump? ¿Y mirar? ¡Ja, ja! ¡Perdedor! Diría. ¡Oh, bueno! ¡Mmm! ¡Auchy! Oye, pequeña dama. ¡Es tu día de suerte! ¡Nuestra amiga sacó un refresco dulce! ¡Oh, genial! ¡Ahora es una fiesta! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Oye! ¿A dónde te diriges? ¡Sólo algo para animarte! ¡Gracias, pequeñuela! ¡Wil sorbió esa cosa en segundos! ¡Y ahora! ¡La llamada de la naturaleza! ¡No me gusta la expresión de tu cara, Amina! ¡Yo! ¡Un descanso para ir al baño requiere un código! ¡Adivina! ¡Si puedes! ¡Posibilidades infinitas! ¡Nunca lo conseguirás! ¡Perdedor! ¡No creo que nos quede mucho tiempo! ¡Sí sabes a lo que me refiero, ¿verdad? ¡Esta es una verdadera pis de emergencia! ¡Wil! ¡No me digas que solo... ¡Oh! ¡Upsi! ¿Alguien tiene esa contraseña? ¡Jeringas de sabor! ¿El truco? ¡Tienes que terminar antes de que se acabe el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Idea! ¡Todo lo que entra sale directamente por este popote! ¡Tramposa! ¡Mira cómo la rubia está acaparando las gelatinas! ¡No puede ser, Nancy! ¡Slarpe lup! ¡Va a ser uno cerrado! ¿Quién nos conseguirá? ¡Sigue escupiendo! ¡Tres, dos... ¡Todo hecho! ¡Ding, ding! ¡Tenemos a la ganadora! ¡Ew! ¡Así que esta es la gran victoria que conseguiste! ¡Odio al jugador, no al juego! ¡Está bien! ¡Esto comienza! ¡Pum! ¡Nancy! ¡Ja, ja! ¿Rubia? ¡Y! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Mmm! ¡Pizza! ¡Hablando en serio! ¿Dónde está la rubia? ¿Botella de bigote? ¡Eso es nuevo! ¡Se ve bien, pero... ¿Cómo sabe esta chica mala? ¡Hm! ¡Oh, wow! ¡Marquín es bigote! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es por la botella! ¡Ja, ja, ja! ¡Kelly! ¡Prueba tú! ¡Botella de lápiz labial! ¿Qué pasa? ¡Fan! ¡Tu cambio de imagen! ¿Sí? ¡Genial! ¡Quiero probar algo ahora! ¿Qué estás tramando, amiga? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás cambiando la botella de camisa roja por la botella de pelo de arcoiris! ¡Las cosas se van a poner muy interesantes! ¡Transformación justo ante nuestros ojos! ¡Mi camisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate en el espejo! ¡Aaah! ¡A las chicas les va a encantar! ¡Míralo! ¡Dispuesto a probar cualquier cosa! ¡Oh, no! ¡Se está bebiendo el maquillaje! ¡Ay, Mark! ¡Te ves preciosa! ¡Cálmate, Mark! ¡No creo que beber todo eso te esté ayudando! ¡Oh, qué! ¡Hola! ¡Amy! ¡O Mark! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Parecemos dos! ¡Liberones! ¡No me miren a mí! ¡Hmm! ¡Oh! ¡Amina tiene los bienes! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¡Adentro van los dulces! ¡Lo que viene a continuación te dejará boquiabierto! ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Súper jugo de gelatina de esmeralda! ¡Brillante! ¡Yo quiero! ¿Ah? ¡Sólo me queda un paquete! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces Amina decide que puede ayudar! ¡En la cocina! ¡Oh, cielos! ¡Ja, ja! ¡No se ve bien! ¡Estas no son cosas que quiero en mi smoothie! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy de pie! ¡Mete a esos cachorros! ¡Oh, sí! ¡Esto va a ser lo más desagradable que haya existido! ¡Perfecto! ¡Súbele! ¡Uh, bebé! ¡Sí, sí! ¡A Rachel le espera un buen bocadillo! ¡Ah! ¡Con pedacitos! ¡No le desearía esto ni a mi peor enemigo! ¡Ah, sí! ¡La receta especial de Amina! ¡Glug, glug, glug! ¡Oh, Dios! ¿Soy verde? ¿Qué? ¡Ja! ¡Ja! ¡Perdedora! ¡Traigan el... ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Mira todos esos deliciosos sabores de refresco! ¡Y siempre hay más! ¡Sí! ¡Glug, glug, glug! ¡Nancy! ¡El mío es súper grande! ¡Oh, qué genial! ¡Y otra cosa! ¡Un vaso bien pensado! ¡Es fácil de disfrutar! ¡Oh, sí! ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Y una cosa más para volar tu mente! ¡Yam! ¡Bye, bye! ¡La sandía es mía, bebé! ¡A cucharadas! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Nancy! ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde está la sandía? Parece que está siendo atendida en este momento. ¡Agrega tu refresco! ¡Oh, por Dios! ¿Sabes que es bueno que Nancy no esté por aquí para ver la delicia que está pasando con estas sandías? ¡Mmm! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Malteadas al cuádruple! ¡Subidón de azúcar garantizado! Pero estos chicos no tienen ni idea de lo que hay dentro. ¡El primer sorbo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Chachán! ¡Inste espejo! Solo necesito tomar un sorbo más y... ¡Ella es un genio del sabor! Ahora puedes comer los dulces de los que está hecho el batido. Solo si adivinas el sabor correcto. ¡Siguiente! Oye, no simplemente puedes usar el espejo y hacer trampa. Pero por desgracia, ella obtiene los bienes nuevamente. ¡El dulce es tuyo! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Vas tú, amigo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Primer intento! ¡Debe ser un comedor de dulce experimentado! ¡Disfruta de tu bocadillo! ¡Mmm! ¡Grrr! ¡Oh! Amina se acerca para tomar una de sus bebidas. ¡Hey, Will! ¡Mmm! ¡Ayúdame a adivinar este sabor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tal vez por un dulce? ¡Oh! ¡Él está vendido! ¡Aire con un toque de aire! ¿Tal vez algo de odos? ¡Vamos! ¡Splash! ¡Te atrapé! ¡Ahora de regreso a nuestro programa regular! Amina revisa con el espejo, pero justo antes del sorbo, Will cambia la etiqueta. ¡Bebe! ¡Adivina! ¡Mal! ¡Splash! ¡Eso es a lo que le llamamos venganza! ¡Santo, Uma, Rolly! ¡Refrescos de paleta! ¡Mmm! ¡Sírvelo todo! ¡El algodón de azúcar se derrite en una poción efervescente mágica! ¡De delicias! ¡Vamos, inténtalo! ¡Glock! ¡Mmm! ¡Queremos más magia! ¡Mmm! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¡Bien! ¡Nancy ha terminado! ¡Pero no antes de comer ese delicioso caramelo en el fondo! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Ja! ¡Tienes una rana gomosa! ¡Veamos a dónde va esto! ¿Qué? ¡Acabo de ver un cocodrilo! ¡Mmm! ¡Houston! ¡Tenemos un problema! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Es esta nuestra única opción? ¡Lanza tu línea! ¡Ah! ¡Ahí lo tienes! ¡Pfff! ¡Eh! ¡Tienes algo en tu... ¡Ah! ¡Príncipe Tony! ¡Puedo verlo ahora! ¿Tú? ¡El Palacio Real! ¡Oh! ¡El vino por la rana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Incómodo! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Refrescos de gelatina! ¡Ciudad del sabor! ¡Yum! Amina comienza con el refresco de gelatina de limón. ¡Oh, eso se ve tan bien! ¡Yo, yo! ¿Eso es sabor a pescado? ¿Brócoli? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ew! ¡Debería haber mirado esas etiquetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Central de dulces por aquí! ¡Cuerda de caramelo más diversión de gelatina! ¡Doble genialidad! ¡Y eso no es todo, ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¿Un control remoto? ¡Hm! ¡Apagado! ¡Ja! ¡Funcionó! ¡Ja, ja! No sé cómo esta cosa está conectada a nuestra conocedora de gelatina, pero Rachel no se está quejando. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quizás deberíamos descongelar a nuestra chica? ¡Ja! ¿Poco sabe a Mina? Su refresco ha sido reemplazado por... ¡Gelatina de salsa picante! ¡Escuchaste bien! ¡Veamos qué pasa después! ¡Nom! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Quema! ¡Oh! ¡Gelatina de leche al rescate! ¡Dulce, dulce alivio! ¡Piu! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Tú! ¡Presentando... ¡Botellas de refresco! ¡Mira esas tapas! ¡Tan genial! ¡Tan refrescante! ¡Ah, sí! ¡Chachán! ¡Bleg blen! ¡Rich y riquita! ¡Señorita afortunada! ¡Ella tiene todo el shabang! ¡Gomitas al máximo! ¡Además de esta vieja cosa! ¡Comparte! ¡Ay, amigo! ¡Ni en tus sueños! ¡Quiero decir, mira todos esos sabores! ¡Sé que a Mina necesita probar cada uno! ¡Congela, por favor! ¡No me preguntes cómo funciona eso! ¡Las paletas están congeladas! ¡Guasa! Debería haber sabido que la riquita no se detendría en los refrescos. ¡Llena el mega blast! ¡Llena el mega vaso! ¡Hey! ¡Entonces para eso están los malvaviscos! ¡Mezcla! ¡Efervescente, espumoso, afrutado! ¡Deberías ver cuán abiertos se me hicieron los ojos! ¡El refresco más grande de la historia! Amina, ¡Eres una genia culinaria! ¡Y ese subidón de azúcar llegará en cualquier momento! ¡Will! ¡Bueno, bueno, nuestro niño está llevando el reciclaje a un nuevo nivel. ¡Corta, corta! ¡Guau! ¿Esa es la versión de cartón del cóctel de Amina? ¡Bien! ¡Hasta el fondo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Deliciosa fibra! ¡Ew! ¡Más como cartón empapado! ¡Miren estas! ¿Colores? ¿Sabores misteriosos? Las cosas se pusieron interesantes. ¿Deberíamos empezar el juego? ¡Oh! ¡Miren estas lindas chicas! Primer trago, jugo de cebolla. ¡Gíralo! ¡Pobre la chica que recibe este brebaje! ¿Un imán gigante? ¡Espera! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Genia! ¡El imán está moviendo la fecha para adivinar quién! ¡Qué conveniente! ¡Está bien! ¡Espero que tenga sed! ¡Hasta el fondo! ¿Entonces cómo estuvo? ¡Iguk! ¡Buen trabajo! ¡Siguiente! ¡Fanta! Ok, quien consiga este es una chica afortunada. ¡Naranja Fanta es la mejor! ¡Veamos algo de acción magnética! ¡Sí! ¿Qué es lo es? ¡Ay, chica! ¡No estés celosa! ¡Bebió todo rápido! Ok, te toca girar. ¡Siguiente jugo de espinacas! ¡Tan verde! ¡Fantá verde! ¡Fantá verde! ¿Quién es la afortunada? ¡Kelly! ¡No por mucho! ¡Sí! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¿Qué? Azulita tiene una idea. ¡Yujú! ¡Kelly, mira! ¿Tienes, Amy? Eso es lo que obtienes usando este imán. El verde espinaca es definitivamente tu color. ¡La chica rica mina lo tiene bien! En el menú es Kitty a la limón. ¡Guau! Ah, solo hay un toque menor más. ¿Chispas doradas? Al menos no te quitarás el oro de los dientes, ¿verdad? ¿Quieres un poco? ¡Espúmate! ¡Hombre! Ahora para la prueba de sabor. ¡Refrescantemente, Deli! ¡A mí no es dorada! ¿Y totalmente sólida? No puede mover un músculo. Ya sabes lo que dicen, hombre. La belleza es dolor. ¡Disfruta! Glop, glopity, glop, glop. ¿Algún tiempo después? ¡Piu! ¡Oh, no! ¡Negaructo! Ese que se escucha en todo el mundo. Esta cosa va a estar en los libros de historia. ¡Ehm! Disculpa. ¿Abra? ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Oh, sí! ¡Rachel! ¡Frijoles de gelatina! ¡Oh, sí! ¡Esos se ven deliciosos! ¡Tantos sabores! ¡Oh, por Dios! ¡Atrápalos todos! ¡Ah! ¡A mí! ¡Mmm! ¡Besto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya iba, que era! ¡Wow! ¡Toma eso! ¡Sobrecarga de gelatina! ¡Y creo que se avecina un subidón de azúcar! ¡Ah! ¿Surve? ¿Todo de un jalón? ¡Hey! ¡Ja! ¡Wow! ¡Auch! ¡Bum! ¿Alguien más sabía que Rachel tenía poderes mágicos? ¿Amina? ¡Mmm! ¡Pobre chica! ¡Hey! ¿Quién va primero? Veamos... ¡Amina! ¿Cómo se hizo? Lo siento, señorita. Necesitamos algodón de azúcar para esta fantástica bebida. ¿Presas? ¡Imprescindibles para este manjar! ¡Mezcla! Y ahora para rematar este dulce azucarado. ¡Amina es una chica con suerte! ¡Sí! ¡Chef! ¡A beber! Estamos preparando esta bebida con gelatinas de frutas. ¡Así es! ¡Todo tipo de frutas diferentes van a entrar en esta creación! ¡Perfecto! ¡Dan el clavo! ¡Amy! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Chef! ¡Chef! ¿Cómo creamos esta pesadilla? ¡Sí, eso es shampoo! ¡No estoy muy segura de que sea seguro para los alimentos! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡Oh, gracias! ¡Qué horror! ¡Pobre, pobre Amy! Muy bien, convirtamos estos limones en limonada. ¡Oh, jabón en burbujas, mejor dicho! ¿Listas, señoritas? ¡Wow! ¡Tan genial! ¡Es un desastre! ¡Alto! ¡Buena, Amy! ¡Una bebida en una broma! ¡Pocos son tan creativos! ¡Las bebidas están arruinadas! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ese brillo es segador! ¡Por supuesto que riquita tiene las monedas! ¡Ahora agita! ¡Uh! ¡Y ¡Bam! ¡Wow! ¿Esas son tapas de sabor? ¡Los snacks de juguete más geniales de todos los tiempos! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Pobre amigo! ¡Tiene que haber algo que pueda comer! ¡Mmm! La goma no cae bien, pero... ¡Sí! ¡Perfecto! Amina, prueba este mega. ¡Will, ayuda! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Veamos aquí! ¡Esto debería bastar! ¡Y... pop! ¿Qué, qué? Seguido de... ¡Necesitaremos esto! ¡Otro pop! ¿Globo sin fin? ¡Hey! Estoy segura de que el loquito no apreció esto. ¡Menos mal que el último es un globo de agua! ¡Ja! ¡Me gustan estos nuevos estilos de pelo! ¡Ah! ¡Un monstruo de botella! ¡Es enorme! Quizá ustedes, chicas, deberían echarle un vistazo. Sin movimientos bruscos. ¡Wow! Seguro que lo estás dando todo para abrir esa botella. ¡Auch! ¿Estás bien, Amy? ¡Dedicación! Oye, tengo una idea. Vamos a pararla de nuevo. ¿Y ahora qué? ¡Uh! Alguien significa negocios con esa bandana. ¡Cuidado! ¡Prepárate, Amy! ¡Mirad! ¡La patada del desafío OnePam! ¡Trabájalo! ¡Qué súper espectáculo, hombre! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Santo almacenamiento de caramelos! ¡Sosten esto! ¡Voy por más! ¡Oh! ¿Kelly, chica, estás bien? ¿Kelly? Creo que todos esos dulces significan que ya está bien. ¡Impresionante! ¡El mejor día del mundo! ¡Buen trabajo, Kelly! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Abajo! ¡Auch! ¡Ve a salvar a tu amiga! ¡Tienes que hacerlo! ¡Kelly! ¡Santa sobrecarga de caramelo! ¡Mi tesoro! ¡Rachel también! ¡Yi! ¡Uh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Duplica el sabor! ¡Duplica la diversión! ¡Como dicen! ¡Rachel no puede tener suficiente! ¡Demasiado sabroso! ¡No puedo discutir contigo ahí! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gah! ¡Santas canicas! ¡Esta chica es una verdadera máquina de comer gelatina! ¿Mina? Amina tiene otros planes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ventilador encendido! ¡Bebida de gelatina azucarada deliciosa! ¡Esto es una victoria! ¡Yo quiero! ¡Ya tuviste tu parte! ¡Ah! ¿Paletita? ¡No! ¡Mega máquina de hipnosis! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Disfruta de tu deliciosa bebida! ¡Hey! ¡Mina! ¿Alguien en casa? ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Beban! ¡Mmm! ¡Esta bebida fue hecha con delicioso chocolate con leche! Amy tuvo mucha suerte. Agrega un poco de leche. Y presiona ese botón de mezcla. Pero no sin más chocolate en polvo. ¡Así es! ¡Es doble chocolate con leche! ¡Por supuesto! Tenemos que hacerlo perfecto para el verano. ¡Wow! ¡Dos pulgares arriba! ¡Hora de sorpresas de fresa! ¡Woohoo! Agrega la leche y licúa. De chuparse los dedos. ¡Aún no hemos terminado! ¡Topping de crema batida! ¡Es hora de Hailey! ¡Gah! ¡Prepárense! ¡Cebolla! ¡Brócoli! ¡Uy! ¡Y mezcla! ¡Esto es horrible! ¡Y ese aderezo! ¡Mantén eso muy lejos de mí! ¡Gracias! ¡Pobre Hales! ¡Se llevó lo peor! ¡Dejémoslas verlos! ¡Las otras dos se ríen de su desagradable creación! ¡A mí no también! ¡Bien! ¡Oye! ¡Ya sé! ¡Olvídate del popote! ¡Veamos qué hará esto! ¡Hales vierte la bebida y saca la cebolla! ¡Y el brócoli! ¡Qué asco! ¿Lista? ¡Ja ja! ¡Avienta! ¡Amina! ¡Oh no! ¡La cebolla ha caído en su bebida de frutos rojos! ¿Y el brócoli? Bueno, tú también lo ves. ¡Oh, vamos! Estas pobres víctimas. Y no, Ames. Ni siquiera vale la pena intentarlo. ¡Basta de echarla! ¡Más arcoiris! ¡Mira! ¡Es smoothie de Nancy! ¡Absolutamente tremendo! ¡Una pieza de la ingeniería humana! En cuanto a la rubia... ¡Ja ja ja! ¡Sin dulces para ella! ¡Sólo algunos buenos garabatos! ¡Me pregunto qué está haciendo! ¡Esto se está poniendo intenso! ¡Hora de la gran revelación! ¡Bústanos! ¡Mmm! ¡Malteada de chocolate! ¡No sale del papel! Bueno, ¡duh! ¿Qué? ¿Creías que esto era un papel de transformación dulce y mágico? ¿Qué? ¿Estás sin malteada? ¿Qué? ¡Eso es un triste día en el estudio! ¡Ja ja ja! ¿Qué? ¡Eso fue mágico! ¡Espera! ¡Señoritas! ¿Pastel? ¿Ahora de dónde vino esa belleza? ¡No importa! ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¡Rubia, no! ¡La señorita Amy ya está sacudiendo el suyo! ¡Oh, debería decir! ¡El agitador le está sacudiendo a ella! ¿Superman Kelly? ¡Oh! ¡Bingo, pongo, pongo! ¡Idea! ¡Mira estas delicias! ¡Ja ja ja! ¡Cuidado, niña! ¡Lo tienes! ¡Pon esos dulces dentro! ¡Asegúrate de que la tapa esté bien cerrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo esto! ¡Sacúdelo! ¡Estoy nerviosa por el proyecto de Kelly! ¡Ja ja ja! ¿Cómo sabe, niña? ¡Popote adentro! ¡Yum! ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo tener algunos dulces? ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora, esto sí que es una tarea difícil. ¡Aquí! ¡Ay! Definitivamente estás tramando algo. ¡Pop Rocks! ¡Oh, oh! Las cosas están a punto de ponerse explosivas. ¡Ja ja ja! Poniendo Pop Rocks a escondidas en su batidor. ¿Más? ¡Sí! ¡Ja ja ja! Aprieta bien la parte superior. ¡No quieres que nada explote! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Mírala, Eve! ¡Eso fue un entrenamiento! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tu agitador está en erupción! ¡Y no se detendrá! ¡Ja ja ja! Parece que ustedes chicas le entraron de más. ¿Tú allá? ¡Oh! ¡Estás dentro! ¡Oh! ¡Ya! Aquí, tus bocadillos. Antes de que alguien salga lastimado. Bolitas de gelatina al máximo para Mina. ¡Tengo que cuidar esa manicure de un millón de dólares! ¡Pero eso no significa que no podamos destruir absolutamente este refrigerio! ¡Oh, mi, 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 mi! ¡Ahora esto es una tragedia! Al menos tenemos la vieja jalea de bolsillo. Will, solo para tu información, nadie más tiene gelatinas de bolsillo redondas. ¿Idea? ¿Idea? ¡Sí! ¡Te escucho fuerte y claro! Necesitamos un señuelo de mano. Amárrala esta taza. Y ahora escribe seis segundos para ganar. ¡Ella está lista! ¡Oh, Dios! ¡Glock! Amigo, ese glock casi acaba con nuestra chica. Señoritas, ¿listas? ¡Todas juntas ahora! Para la bebida de Amy, un caramelo de coco está en orden. ¡Oh, sí! ¡Bondad de chocolate tropical! Un poco de leche. Ahora mezcla. ¡Bien hecho, chef! ¡Pero falta algo! ¡Hujuelas de coco! ¡Duh! ¡El turno de Mina! El chef usó deliciosos chocolates para el de Mina. Ponlos en la licuadora. Agrega un poco de leche y... ¡gira ese chico malo! ¡Mmm! Elaborada a la perfección. ¡Envíalo! ¡Hailey! ¡Hailey! Caramelos de desechos tóxicos para ti. Y no necesitaremos esa licuadora cuando tengamos el sombrero mágico. Todo para hacer la peor de las peores creaciones culinarias conocidas por el hombre. ¡Ocus, focus, focus! ¡Hecho! Limones y limas de toxicidad tóxica. Prepárate para mezclar, bebé. ¡Yuhu! ¿Estamos listas para enviarla? ¡Absolutamente! ¡Tan amargo! ¡Garr! Y ahora, el toque final. ¡Decoración doble cítrica! ¡Hailey no se lo va a pasar bien. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Qué desastre de los desechos tóxicos realmente hacen esta delicia? ¿Lo creas o no? ¡Las otras dos chicas quieren un poco! ¡De ninguna manera! ¡Todo para Hales! ¡No puedo culparte ni un poco! ¡Se ven bien, chicas! ¡Magia! ¡Llamas rojas para Kelly y azul hielo para Amy. ¡Uuuh! ¡Está frío! ¡Me alegro de tener guantes! ¡Seguro que viniste preparada! ¿Qué eres? ¡Mira! ¡Una diana enorme con todos los dulces que se te ocurran! ¡Parece que alguien quiere ganar un poco de esos dulces! ¡Vamos, Amy! ¡Fuego! ¡Qué relajante! ¡Bala de cañón! ¡No! ¡Solo un cubo de hielo! ¡Ah! ¡Ups! ¡Uuuh! ¡Torre genial! ¡Espera! ¡Avalancha! ¡Garr! ¡Ronda tres! ¡Mira estos dos adorables pajaritos! ¡Oh, no! ¡Splash! ¿Estás bien, amigo? ¡Empapado! ¡Oh! ¡No quieres saber! ¡Mi turno! ¡Chica, ten cuidado! ¡Kelly tiene una idea! ¡Sí! ¡Dos palos gigantes para apretar la botella! ¡Eso debería ser el truco! ¡Brrr! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Se derramó sobre la mesa! ¿Ahora qué? ¡Aplasta! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Esta es la última vez que dejamos que estas tontuelas jueguen con los elementos! ¡Tres bebidas absolutamente cuestionables! ¡Qué demonios! ¡Veamos cómo se hicieron! El chef realmente se esforzó en hacer que estas fueran realmente lo más desagradable posibles. De hecho, tuvo esa idea cuando estaba en su hora de comida. Sí, y créeme, se pone peor. ¡Decidió mezclar los hot dogs! ¡Oh! ¡Apenas puedo ver esto! ¡Y! ¡Vas! ¡Ugh! ¡Catsup incluida! ¡Buen provecho, señoritas! ¡Gah! ¡No! ¿Chaves? Las esconden cada bebida. Llega al fondo y obtendrás el premio. ¡Cronómetro encendido! ¡Van, van, van! ¡Seamos valientes a través de este desastre! ¡Slur! ¡Gah! ¡Slur! ¡No puedo ver esto! Amina lo está logrando. Esto debería ayudarnos. ¡Nos vemos, Popote! Cucharadas de hot dogs. ¡Bien! ¡Espera! ¡Mira! ¡Haley está a punto de terminar! ¡Gah! Esto es difícil de ver. ¡Lo tienes, chica! ¡La llave! ¿Ahora dónde va? ¡No busques más! ¡Abre el super cofre! ¡Lleno de dulces, oro y caramelo! ¡Y teléfonos! ¡Felicidades, Hailey! ¡Eres nuestra afortunada ganadora! ¡Disfruta tu premio! ¡Seguro que te lo mereces! ¡Mmm! ¡Delicia! ¡Mmm! ¡Probemos con otro! ¡Y no, amigas! ¡No pueden comer ni un bocado! ¡Hailey se lo ganó a lo grande! ¿Listas? ¡Aquí están sus bebidas! ¡Hailey, vas! ¡Para Hailey es hora de cocinar una tormenta! ¡Oh, muy lindo! ¡Mézclalo todo junto! ¡Listo! ¡Galletas y batido de crema! ¡Mmm! 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 ¡Mini! ¡Ahora tú! ¿Qué cocinará nuestro chef? ¡Solo Coca-Cola! Amina, ¿para ti? ¡Bebida de chile picante! ¡Con salsa picante! ¡Caramba! ¿Y wasabi? ¡No estamos tratando de enviarla al hospital! ¡Chef! ¡No! ¡Ay, hombre! ¡Tenemos que ayudar! Las chicas sacan sus bebidas misteriosas. Malteada de galleta, Coca-Cola y un cóctel de la perdición. De acuerdo estoy... Quizás siendo un poquito dramática, pero Amina realmente tomó una bebida de pesadilla. ¡Ay, hombre! ¡Buena suerte, chica! ¡Aliento de fuego! ¡Espera! ¡No a la malteada! ¡Me pregunto si Amy estará a salvo! ¡Pobre Hales! ¡Dios! Veo mentas heladas. ¿Me pregunto para qué? ¡Oh, no! ¡Creo que ya lo sé! Amy definitivamente no está segura. Primera no le atinó. ¡Prueba la número dos! ¡Pero aún no ha terminado! ¡Bingo! ¡Cúbranse! ¿Qué? Bueno, ¡qué desastre! Lo siento, chicas. Todos por vernos. Asegúrate de suscribirte y tocar la campanita para recibir notificaciones. Subimos episodios todo el tiempo. ¡Hasta la próxima!